Seguimos en el dominical de Panamericana con esta cobertura especial por las elecciones municipales y regionales. Una jornada que continúa, se continúa desarrollando hasta las 5 de la tarde, pero los candidatos en la mayoría ya están en sus viviendas esperando a ver cómo se dan estos resultados. Hay gran expectativa y nuestro compañero Emilio Díaz está en La Molina, en los exteriores de la casa de Daniel Urresti. Cuéntanos, ¿hay información, algún movimiento? Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en la vivienda del candidato al sillón municipal, Daniel Urresti. Y es que acá hay mucha expectativa para lo que serán estos primeros resultados extraoficiales, también llamados boca de urna, en los exteriores del domicilio del candidato municipal. Lo que se nos ha informado es que él va a escuchar estos primeros resultados extraoficiales acá en su vivienda junto a su familia y posteriormente a las 5 y media saldrá hacia su local partidario ubicado en el cercado de Lima. Ahí dará una conferencia de prensa. Sean estos primeros resultados extraoficiales positivos o negativos hacia él, él se va a pronunciar. Y después, al primer conteo oficial de la OMP, que será alrededor de las 8 de la noche, nuevamente se pronunciará con los hombres de prensa que estamos siguiéndolo y esperando sus declaraciones, compañera. Ok, confirmado. Entonces sale de su vivienda en unos minutos, hace su local partidario y ahí esperaría los resultados parciales. Vámonos ahora con Alonso Dávila. Buenas tardes, Alonso. Él está en los exteriores de otra de las viviendas de otro de los candidatos, del candidato López Aliaga. Alonso, contigo. Buenas tardes. Claudia, Eli, efectivamente me encuentro ahora en este momento en Jesús María, en el local de campaña de Renovación Popular, en los exteriores a la espera del candidato Rafael López Aliaga, que nos han indicado que él en este momento se encuentra en su domicilio en Miraflores y luego se trasladará hasta este punto en donde ya se viene armando, digamos, un estrado, se viene, digamos, armando lo que son el sistema de parlantes para que de repente el candidato al momento de llegar se pronuncie también y nosotros estamos a la espera de lo que será el flash electoral exactamente 40 minutos para saber los primeros resultados a boca de urnas, compañera. Nosotros vamos a continuar aquí, hay movimiento de prensa, aún no vemos la portátil común que se suele ver en este tipo de eventos. Me imagino que conforme pasen los minutos irán llegando los, digamos, las personas que siguen al candidato y sobre todo al partido Renovación Popular. Así es, Alonso, muchas gracias, por supuesto, estaremos muy atentos y quien también se encuentra en los exteriores de la casa de George Forsyth, también aspirante al sillón presidencial. Presidencial y ahora sillón municipal de Lima, en el distrito de Magdalena, es nuestra compañera Lourdes Castillo. Lourdes, muy buenas tardes. ¿Novedades por esta zona de la capital? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eli? Buenas tardes. Así es, te muestro en pantallas la vivienda del candidato George Forsyth. Él, de hecho, vive en este edificio, en el noveno piso, y es donde va a esperar los resultados, los primeros resultados que vamos a tener a las 5 de la tarde, ya que hace solo minutos han acabado ya las elecciones, acaba este importante proceso electoral. Comentarte que hace instantes ha ingresado al edificio, ha ingresado dos vehículos. En uno de ellos iban los padres del candidato, probablemente para esperar junto a él estos resultados que podrían llevarlo a ser el próximo alcalde de Lima. Así que vamos a esperar. Te comento que el vehículo de Forsyth, de George Forsyth, se encuentra hacia el lado derecho de este edificio. Él llegó hasta aquí después de ejercer su votación junto a su novia. llegó hasta aquí, estacionó su camioneta y luego procedió a subir a su vivienda. Hasta el momento todos estamos a la expectativa y a la espera de estos resultados. Cualquier información, cualquier movimiento, los mantendremos al tanto. Así es, gracias a los tres compañeros, gracias a Nourdes también.